Comenzamos nuestro recorrido en el día de hoy desde el tramo de la marginal de la cola de maniobra Y vemos los trabajos en esta parte de la marginal Vemos que las aceras y los contenedes han sido habilitados para continuar con la construcción de esta marginal y el viaducto del metro Hasta el momento hasta aquí es donde llega la marginal del metro en los Alcarrizos Así que mi gente sin más dilación seguimos con nuestro recorrido en el día de hoy Hola gente que tal soy Samuel Como siempre haciéndole su recorrido por la extensión 12 del metro hacia los Alcarrizos En esta ocasión nos encontramos en la cola de maniobra que aquí en el final Ya ustedes saben continuamos con nuestro recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la parada del metro y teleférico de los Alcarrizos Además también de la onza y la futura terminal de autobuses del Cibao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde concluye nuestro recorrido en el día de hoy? Espero le haya gustado. Por favor compártanos, denle like y suscríbanse a nuestro canal.